Pasa tu primero Y ahorita no hace tu primero Ahora mano me hace pasar primero a mi Paso yo pe Mano Dale Arránca tu ese pasillo Dale tu primero Tu 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 No tu dale 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 que yo te sigo atrás corriendo No mano dale yo te sigo atrás corriendo Dale Si me agarré Voy 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 Marico Mosca 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 Dale para atras Dale para atras Esta cerrado No abre Voy para allá No 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 devuélvete No le puedo disparar No Coño pero avanza tu vale Dale No puedo Como que no puede avanza Si puede Ay espera A ver avanza dale Ay mano tengo que avanzar yo hueon Porque me metí primero Mierda Dale 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 No y ahora como yo quito ese main de ahí No tengo pistola No mano avanzas tu No puedo Mierda 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 Jajajajaj Dishajajajajajajajaja No mano avanza tú Coño es la madre Qui me mandaria meterme bien primero Voy, 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 voy Ya le escribe lo pasó La escribe me pasó Dale ahora tu primero Te he bofado Mua la madre, dale, pédale Voy yo Verga, marico Yo no bajo para esa mierda No mano, tú eres loco Mira eso Algo nos va a saltar ¿Cuándo estoy en la escalera? Bueno, tengo miedo de bajar Mierda, marico ¿Viste esto? No, mano, no ¿Avanzas tú, huevo? Buena madre ¿Cómo andaría a meterme de primero en esa huevona? O sea, agáchate Yo me pongo encima de ti Para que tú te pongas de primero ¿Y ese palancazo ahí de gratis? Caramba, no me da miedo Avanza, tengo miedo Se abrió, ahora sí Manico, veo todo oscuro Dale, dale, lanza tú en esa mierda primero Mierda ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Dale, avanza ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien, hermano! ¿No estás hablando? ¡Mierda! ¿Viste esa mierda? ¿Qué? Un scream, hermano ¿Por aquí, hijo? Sí, sí, sí ¡Méjate tú primero, míjate tú primero! ¡A la madre! Dale Dale Dale, avanza ¿Por qué tú no? Ya, porque no puedo pasar, ¿no? Ah, pero si pudiera pasar, no, no fuera, mamá, huevo Dale, dale, muévete No seas cagón, vale, dale ¡Avanza! ¡Tengo miedo! Nada, nada, salvo, salvo ¡Avanza! Ok, dale, pe ¡Uf! ¡Me de la madre, entonces! ¡Mano! ¡Estás cagado! ¡Porque te pegas de la pared y después volteas hacia la izquierda del cerro! ¿Te crees que no me doy cuenta? ¡Dale, avanza! Está bien, así ¡No vale! ¡Avanza! ¡De frente, dale! ¡De frente! ¡Marico! ¡Es que esta mierda no se acaba! ¡No jodas! ¡Manos! ¡Estamos dando al círculo! ¿What? ¡Marico! ¡Se puso esa mierda oscuro, pilla! ¡Mierda! ¡No vale! ¡Tengo miedo y avanzo! ¡Mira, una puerta! ¡Una puerta! ¡Dale, abre esa mierda esto! ¡No, abre! ¡Manos! ¡Camina, camina! ¿Me crees que si te digo que me asusté va a la palanca mía? ¡No vale! ¡Ese es marico! ¡Dale, avanza! ¡Je! ¡Je! ¡Ningún madre! ¡Pero tengo una impresión de que va a aparecer un escribe en toda la pantalla! ¡Estamos! 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 ¡Cómo te digo! ¡Dale, avanza! ¡Me puedo avanzar! ¡Ah, sí puedo! ¡Pero avanza tú! ¡Avanza tú! ¡Sí, puedo! ¡Sí, puedo! ¡Sí, puedo! ¡Avanza tú! ¡Avanza tú! ¡Dale! 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 ¡Muevete! 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 ¡Averga! ¡Me perdí! ¡Me perdí, hermano! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué es lo que es? ¿Para dónde es? ¡Allá! ¡Dale! 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 ¡Es que ahorita va a venir algo más a Redch y te va a... Y me va a tocar a mí. ¡Dale! ¡Dale tú! ¡Mierda! 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 ¡No lo está viendo, mamá! ¡Mano, entra tú primero! ¡Dale! ¡No puedo! ¿Cómo que no puede? ¡Claro que puede! ¡No puede! ¡Mierda! 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 ¡Ay, chamo! ¡Mierda, marijo! ¿Para cazar? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira eso! ¡Ah, no vale! ¡C***o esta mierda! ¿Me escuchas? ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¿Estás viendo, no? Un muñeco toquenaba ahí ¡Avanza tú, pe! ¡Avanza! ¡Que yo siempre me sigo el que agarro los screamers! ¡Avanza! ¡Dale! ¡Yolo! ¡Avanza! ¡Como se aparta lo de cerro ese! Voy yo primero, sí ¡Mierda! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vacila! ¡Avanza tú primero! ¿Dónde? ¡Verga! ¡No! ¡Tu primero! ¡Mierda! ¡No me veo bien, güo! ¡Te llamamos menos! Yo jugo un juego la otra vez que se llamaba Nox Timor Me hace recordar a Burda, a ese Ben ¡Avanza, pues! ¿Por qué no avanzas tú? ¡Ah, pero por qué no avanzas tú! Yo ahorita avancé ¡Yo ahorita avancé! ¡Escucha! Yo ahorita avancé ¡Yo fue que avancé ahorita! ¡Te toca a ti! ¡No! ¡Te toca a ti! ¡Mua la madre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ay, Dios! ¡Ya aparezó cinco padres nuestros primeros! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Voy, voy! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mano, velo ahí todavía! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí la entrada para la casa, chico! ¡Habamos huevos de cerro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Verga! ¡No! ¡No! ¡No, no me cagueo yo! ¡Dale, avanza! ¡Es que yo no! ¡Avanza! ¡Verga! ¡Mierda! ¿Qué es lo que? ¿Qué es ella? ¡Llegate, llegate! ¡Mierda! ¡Mierda, chico! ¡Hay algo abajo, mano! ¡Me saltó algo abajo, ¿viste? ¡A mí también! ¡Llegate, llegate para acá! ¡Parece un mojón blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegate para acá! ¡Mamá, vamos! ¡Mano, velo ahí de nuevo! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Que se ve un huevo ese loco! ¡No, no, no! ¡Puedes ir por aquí! ¡Te toca! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Que lo que es huevo no me huevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegate! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Sale! ¡No vale! ¡Esa me dio un tanto de miedo! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Es para arriba! ¡Llegate, llegate! ¡Dale, pe! Tengo un tanto de hincharnos Te tiraron unos barriles Ay 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 no están encendiendo No 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 yo que perdí el botón No 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 Mierda WTF? Manico estoy a 15 vidas? No estoy a 15 vidas Mierda 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 Tengo un caso al piso y sin querer te mate Mierda 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 Mierda